...a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Costa Rica. Damos la bienvenida en especial a las organizaciones solicitantes, en este caso maestría en ciencias penales de la Universidad de Costa Rica y el CEGIL, y del otro lado a la representación del Estado de Costa Rica. Me acompañan en la mesa el comisionado José de Jesús Orozco, relator para Costa Rica, el comisionado Yanis Cavallaro, relator para el tema Personas Privadas de Libertad, la comisionada Edmeralda Grossemena de Troitiño, y también el señor Alberto Grunori, representante de Alto Comisionado a los Derechos Humanos para Centroamérica. Y es para nosotros también muy importante inaugurar esta posibilidad dentro de nuestros objetivos estratégicos de articular, de coordinar muchas acciones con organismos del Sistema de Naciones Unidas, pues tenerlo aquí en la mesa es un honor, le damos la bienvenida. Entonces, como seguramente ustedes saben, pero lo reiteraré, en esta audiencia cada una de las partes tendrá una primera intervención de hasta 15 minutos, yo les indicaré con unos carteles cuando falten 5, 3 y 1, luego de escuchar ambas partes, los comisionados, las comisionadas, relatores, podrán hacer alguna intervención, comentarios, preguntas, y en el tiempo que reste, ambas partes podrán formular sus respuestas y comentarios a estas interrogantes. Nos acompaña también ahora en la mesa la subsecretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimashart. Entonces, para iniciar, doy el uso de la palabra hasta por 15 minutos a las organizaciones peticionarias, agradeciéndoles que quien haga uso de la palabra se identifique, se presente o presente también a los miembros de su delegación, indicando el cargo u organización o la función que desempeña. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos y a todas, señoras y señores integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se les agradece ante todo la audiencia conferida efecto de poder exponer la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en nuestro país, Costa Rica. Vamos a hacer uso de la palabra, quien les habla, Manuel Rojas Salas, en representación de la maestría en ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, y la doctora Gisela de León, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Como una breve introducción, tenemos que destacar que desde hace más de dos décadas, desde aproximadamente el año 1990, ha existido un acelerado incremento de la población de personas privadas de libertad en nuestro país. Mientras en el año 1990 teníamos 104 personas por cada 100 mil habitantes, en la actualidad tenemos un número de 352 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Este acelerado crecimiento pone en estos momentos a Costa Rica como un país que está por encima de otros con índices de criminalidad tradicionalmente superiores, como sería el caso, por ejemplo, entre otros, de Brasil, Guatemala y Honduras. De las reglas mínimas en relación con el tratamiento de los reclusos, conocidas como reglas Mandela, se ha establecido que una sobrepoblación carcelaria superior a un porcentaje de un 20% viene a constituir un trato inhumano, cruel y degradante. Y en el caso de Costa Rica, en el mes de septiembre del año 2015, esta sobrepoblación llegó a un porcentaje del 52,2%. La Convención Americana de los Derechos Humanos, de la que nuestro país es signatario, se ha comprometido a respetar el hecho de que toda persona tiene el derecho a que se respete su integridad física y el no ser sometido a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, incluso el caso de las personas que se encuentran privadas de libertad. Es por eso que desde la perspectiva de la academia, de la maestría en ciencias penales, se ha considerado oportuno llamar la atención sobre situaciones que desde nuestra perspectiva pueden estar incidiendo en ese incremento acelerado de la sobrepoblación o del número de personas que se encuentran privadas de libertad. Primeramente, un primer eje, lo relativo al poder legislativo. Desde hace dos décadas aproximadamente, el poder legislativo en nuestro país ha acudido a utilizar la ley penal como un mecanismo dentro de políticas que se denominan de mano dura y de cero tolerancia, obviando con ello lo referente al abordar las reales causas de la delincuencia y de la criminalidad. Se ha optado por realizar la criminalización prácticamente indiscriminada, produciendo un abultamiento de esas conductas que están siendo penalizadas, llegándose incluso a criminalizar hechos que bien pueden ser considerados como vagatela. La situación es tal que, si miramos el Código Penal, desde el año 1970, hasta el año 2010, se han producido casi 300 modificaciones a lo que es el texto del Código Penal, esto sin contar las leyes especiales que se han decretado por parte del Poder Legislativo, en donde también se han creado distintos tipos penales. En esta gran mayoría de reformas penales se acude como único mecanismo prácticamente a la imposición de la pena de prisión y, salvo algunas puntuales excepciones, los jueces y juezas no tienen la posibilidad de aplicar una sanción que sea distinta. Igualmente, dentro de lo que es la legislación se han incrementado las causales de interrupción de la prescripción, lo que hace que entonces el Estado tenga, en lugar de acelerar el proceso, más oportunidad y más tiempo para someter a juzgamiento y sancionar a las personas sometidas a proceso. Igualmente, se han realizado cambios en lo referente a las causales para el decreto de prisión preventiva, algo muy preocupante, sobre todo a partir de la promulgación de la Ley 8720, que está en vigencia desde el año 2009, en donde se ha señalado que se puede dictar prisión preventiva por causales no procesales, esto en contravención a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como sería el caso del monto de pena, el delito juzgado o el procedimiento. Esta misma ley crea lo que se denomina el procedimiento expedito de flagrancias con miras a lograr un juzgamiento rápido y a tratar de reducir el atraso en los procesos judiciales. Pero, desde la perspectiva de la academia, esto puede conllevar o conlleva la vulneración al derecho de defensa, puesto que se le da al defensor únicamente un plazo de 24 horas para el establecimiento de su estrategia de defensa. Igualmente, preocupa a la academia el que existan proyectos de ley como uno que se está tramitando en este momento, que es el proyecto de ley de extinción de dominio, en donde, pese a que se ha presentado como una situación de corte estrictamente administrativo, de su texto se puede apreciar que es una normativa claramente sancionatoria, con vulneración a garantías, como lo es el caso de la carga de la prueba. Se invierte la carga de la prueba y la persona que no pueda aprobar el origen lícito de un patrimonio, corre el riesgo de perderlo. Esto mismo sucede en relación con otro proyecto que se denomina Justicia Pronta y Cumplida y, a pesar del nombre tan halagüeño, se pretende contemplar aquí que, en el caso de una prescripción de un hecho, una de las consecuencias puede ser la sanción inmediata para el funcionario o funcionaria que se encuentre tramitando el asunto. Vemos también con preocupación y hemos visto que el Poder Legislativo ha realizado actuaciones en contra de la independencia judicial, como es el caso en el pasado de la no reelección de un magistrado de la Sala Constitucional en razón de su línea ideológica y al que se le atribuían o se le reprochaban resoluciones que hubiese dictado que no eran compartidas por parte del Poder Legislativo. A esto también se le ha sumado, en relación ya con el Poder Judicial, motivo de preocupación para la academia. El hecho de que se hayan abierto procesos disciplinarios y se haya sancionado a jueces y juezas en el ejercicio de su cargo con motivo de cambios en el decreto de prisión preventiva, sustituyéndolos por medidas cautelares que están aceptadas en el ordenamiento, tratándose de casos que han generado algún tipo de rechazo social y que han sido magnificados por, hay que decirlo, por parte de algunos medios de comunicación colectiva. El argumento para la apertura de estos procedimientos disciplinarios que conlleva lesión a la independencia judicial y que manda un mensaje subliminal a los juzgadores es precisamente porque se señala que se ha afectado la imagen del Poder Judicial. Una expresión que es bastante vacía. Otra preocupación radica también en el hecho de que nuestro máximo órgano en materia penal, Sala Tercera, en relación con los recursos de casación que son admitidos y resueltos, una gran mayoría son admitidos y resueltos cuando han sido presentados por el Ministerio Público, a diferencia de lo que ha sucedido con los que ha aportado o los que ha presentado la defensa. En el caso de la Sala Constitucional, nos ha parecido que ejerce en este momento un poco control sobre el respeto de las garantías constitucionales y que se encuentran sometidas y también contempladas en la Convención, a diferencia de lo que sucedía décadas atrás, puesto que los recursos de avias corpos en la actualidad son muy pocos los que son declarados con lugar y lo mismo sucede con acciones de inconstitucionalidad que muchas veces son rechazadas por aspectos meramente formales o las mismas consultas de constitucionalidad que las autoridades judiciales pues tampoco promueven ante nuestro máximo tribunal constitucional. En cuanto al Poder Ejecutivo, ciertamente, aun y cuando últimamente ha habido algún cambio, la tendencia ha sido básicamente a limitarse a la creación de nuevos cupos más que un abordaje de la posición de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Procedo a ceder la palabra a la compañera Gisela de León. Gracias. Buenos días, señores comisionados, señora comisionada, señor Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personal de la Secretaría y representante del ilustre Estado costarricense. Me corresponde referirme a las consecuencias de esta política criminal que se ha descrito en la primera parte de nuestra presentación y en relación entonces a los efectos del aumento de la población penitenciaria en los derechos de la población privada de libertad, los peticionarios consideramos que el adecuado funcionamiento de los centros penitenciarios depende principalmente de tres factores. El primero, la existencia de una infraestructura adecuada. El segundo, la existencia de personal suficiente y capacitado. Y el tercero, la existencia de programas suficientes y apropiados para contribuir a la integración de la población privada de libertad a la sociedad una vez que cumplan con su pena. Los tres factores se ven afectados por el referido aumento de la población penitenciaria producto de las medidas ya explicadas. Con respecto a la infraestructura, de acuerdo con datos del IRANUT, actualmente Costa Rica tiene una densidad penitenciaria promedio de 130. Es decir, está por encima del nivel crítico que es de 120. Y esto significa además un aumento considerable con respecto al año 2005 cuando la densidad penitenciaria de Costa Rica era de 96. La situación es aún más grave en algunos centros y en algunos pabellones específicos y afecta gravemente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Solo por citar un ejemplo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en su informe del 2016, señaló que en el Centro de Atención Institucional de San José, en donde la densidad penitenciaria supera las 300 personas, el área destinada a una persona privada de libertad durante la noche es de un metro cuadrado, a pesar de que los estándares internacionales establecen que debe ser de 3.4 a 5.4 metros cuadrados por persona. Producto de ello, muchas personas privadas de libertad no cuentan con un espacio adecuado para dormir, no tienen acceso a ventilación o iluminación suficientes o padecen de enfermedades y efectos contagiosas producto del hacinamiento o son víctimas de violencia intracarcelaria producto de las luchas de poder. En relación al personal penitenciario, de acuerdo con los últimos datos oficiales a los que tuvimos acceso, actualmente Costa Rica cuenta con un funcionario encargado de seguridad por cada 5.1 personas privadas de libertad, a pesar de que lo óptimo es que no haya más de 3 personas privadas de libertad por funcionario. Estas cifras también se han visto afectadas por el aumento de la población penitenciaria, pues para el año 2011 Costa Rica contaba con un funcionario de seguridad por cada 3.6 personas privadas de libertad. Esto no solamente afecta la seguridad al interior de los centros, sino que limita el acceso de la población privada de libertad a determinados derechos. Y en este sentido, por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de Costa Rica ha señalado que esto ocurre, por ejemplo, en el Centro de Atención Institucional de Liberia. En cuanto a la existencia de programas suficientes y adecuados para el proceso de inserción, es necesario reconocer que el sistema penitenciario costarricense cuenta con servicios de educación y servicios de salud y ofrece la posibilidad de trabajo. No obstante, la cobertura de estos servicios oscila entre un 40 y un 60% de la población privada de libertad, lo que también es una consecuencia de los altos niveles de prisionalización y hacinamiento. Los peticionarios reconocemos que el Ministerio de Justicia ha realizado esfuerzos para abordar el hacinamiento en los centros penitenciarios, entre otros con la reubicación de personas privadas de libertad en el programa semi-institucional y la construcción de nuevos centros, pero como ya se dijo, sostenemos que el problema no se solucionará de esta manera, sino a través de un cambio en el enfoque de la política criminal a lo que ya se ha hecho referencia. Dentro de este contexto, además, existen poblaciones específicas que ven sus derechos afectados de manera particular por la situación de encierro, como las mujeres, las personas indígenas, las personas extranjeras, personas con discapacidad y la población LGBTI. Esta última, es decir, la población LGBTI, es una de las poblaciones más invisibilizadas al interior de los centros penitenciarios. En atención a ello, un diagnóstico realizado recientemente con el apoyo de la Unión Europea reveló las principales situaciones que afectan los derechos de esta población. Así, por ejemplo, se relevó la existencia de problemas en el reconocimiento de la identidad de género, en el acceso a la terapia hormonal y en el ingreso y uso de vestimenta propia de la identidad de género de las personas trans. También se identificaron dificultades en el acceso de la población LGBTI a la atención de su salud sexual y reproductiva. Además, se observó la existencia de prácticas aparentemente discriminatorias en la realización de requisas a las mujeres trans y a los hombres gays, pues se presume que introducen artículos prohibidos a los centros. Por otro lado, los miembros del colectivo LGBTI también son víctimas de violencia con base en su orientación sexual y su identidad de género. Y si bien se adoptan medidas para su protección, estas en muchas ocasiones implican el aislamiento. Los peticionarios reconocemos también que el Ministerio de Justicia ha adoptado medidas para abordar estas situaciones con la asesoría y participación de organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, por lo que saludamos este tipo de iniciativas. Con base en las anteriores consideraciones, los peticionarios solicitamos a la ilustre comisión. En primer lugar, que tal como lo hizo en su comunicado 3316 relativo a la visita de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad a Costa Rica en febrero de 2016, respalde los esfuerzos del Ministerio de Justicia para reducir el asignamiento carcelario y recomienda al Estado de Costa Rica continuar con la aplicación de este tipo de medidas. En segundo lugar, que tomando en cuenta la información presentada en esta audiencia, solicita al Estado de Costa Rica información acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo recomendado en el mencionado comunicado en el sentido de, y cito, reorientar sus políticas públicas, incorporando el uso excepcional de la prisión preventiva como un eje de las políticas criminales y de seguridad ciudadana y evitar respuestas de endurecimiento de los sistemas penales que repercutan en la restricción de la libertad durante el proceso penal ante demandas de seguridad ciudadana. Y en tercer lugar, que reitere la preocupación ya expresada en el mencionado comunicado en relación al inicio de procesos disciplinarios contra las autoridades judiciales que habrían impulsado la aplicación de medidas alternativas a la prisión en cumplimiento de los estándares internacionales en la materia y por lo tanto solicita información al Estado al respecto. Finalmente solicitamos al Estado costarricense que a través del Ministerio de Justicia continúe con la adopción de medidas tendientes a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad y en particular aquellas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Según hemos sido informados por el Ministerio de Relaciones Exteriores la Delegación del Ilustre Estado de Costa Rica la integran señora Cecilia Sánchez Romero ministra de Justicia y Paz y la doctora Eugenia Gutiérrez directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces vamos a otorgar la palabra a la representación del Estado hasta por 16 minutos. Muchas gracias comisionado presidente honorables comisionados comisionadas secretaria ejecutiva apreciados representantes de los solicitantes de la presente audiencia señoras y señores bueno ya la delegación ha sido presentada la señora ministra de justicia procederá en un momento a dar sus palabras y quienes hable Eugenia Gutiérrez empezará por decir que como lo hemos hecho en otras oportunidades quisiéramos reconocer a la Comisión Interamericana la importancia de calendarizar una audiencia sobre esta temática en consonancia con su compromiso histórico con el sistema interamericano y los derechos de las personas privadas de libertad cuyo es el objeto de esta audiencia temática precisamente Costa Rica hace suyos los lineamientos que esta ilustre comisión ha venido desarrollando en la materia en especial el Estado toma como punto de partida el principio fundamental desde el informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas emitido en 2011 el cual dispone que el Estado se encuentre en una posición especial de garante frente a estas personas igualmente el Estado reconoce los propósitos contenidos en los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad de las Américas de 2008 y trabaja precisamente por el trato humano que debe prevalecer en los centros de detención si bien existen desafíos como en cualquier sistema penitenciario expertos en la materia le han reconocido al Estado costarricense condiciones para la mejora y donde se debe continuar por la senda de la aplicación de un modelo penitenciario que se ajuste a los estándares internacionales así en una declaración reciente el señor Elías Carranza director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito ha dicho en una visión integral del sistema de justicia penal de Costa Rica y de su subsistema penitenciario dentro de la gravedad del panorama regional Costa Rica es uno de los países que está menos mal además se ha manifestado en el sentido de que abro comillas al evaluar las situaciones penitenciarias es conveniente no limitarse a la medición de su sobrepoblación sino observar también las posibilidades de acceso de las personas privadas de libertad a actividades tales como estudio y educación capacitación laboral trabajo deporte actividades culturales y de recreación visita familiar y otras es en línea con esas reflexiones que el Estado costarricense se hace presente hoy ante esta comisión y confía plenamente en que la celebración de la audiencia permita seguir en la senda de colaboración entre diversos actores involucrados en esta temática se continúe avanzando en procesos internos en el país y se fortalezcan los espacios de diálogo a nivel nacional el Estado con la mejor disposición ha escuchado a los solicitantes de esta audiencia y seguirá trabajando con ellos en procura de esfuerzos que redundarán en una mejor protección y respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad a continuación las palabras de la señora ministra gracias Eugenia buenos días señora comisionada señora secretaria señores comisionados buenos días Manuel y Giselle representantes de los peticionarios público presente en un ejercicio de autocontención tengo una guía temática que pretendo desarrollar dado que generalmente hago su excesivo de la palabra que he definido en cuatro temas la situación inicial las acciones afirmativas tomadas por el ministerio de justicia y paz los obstáculos enfrentados y los retos y desafíos en primer término tengo que señalar que la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario con el que me toca enfrentar en el 2015 cuando asumo el ministerio rondaba el 53% derivado de situaciones como las que ya han sido expuestas por acá de una política populista que prioriza el encierro como la principal sanción y por supuesto un uso excesivo de la prisión preventiva omito la referencia a la serie de decisiones de política criminal que han incidido en este crecimiento acelerado de nuestra población lo resumo señalando que al mes al sistema penitenciario se le acumulan 50 personas entre agresos e ingresos lo cual nos haría para corresponder a cierto reclamo popular de construcción nos conduciría a la necesidad de construir un centro penitenciario cada 10 meses para 500 personas si la respuesta fuera construcción evidentemente esta situación provoca una afectación indiscutible al derecho a la salud al deporte a la educación a la cultura al trabajo a la atención técnica y por supuesto tengo que admitirlo hasta el derecho al amor se dificulta en estas condiciones el sistema tiene una infraestructura deteriorada y abandonada hace casi dos décadas que no se hacía una construcción nueva que es importante no para generar más espacios para meter a más personas sino fundamentalmente para reponer la deteriorada infraestructura carcelaria por otra parte situaciones a lo interno permitían prácticas inconvenientes en atención técnica dado que producto del hacinamiento nuestro personal no se desplazaba a los espacios carcelarios dificultando la comprensión real de las necesidades de la población por el contrario se hacía llegar a la población a las oficinas una situación entre temor y complicaciones internas existía una práctica cotidiana de aislamiento como castigo por periodos prolongados y varias órdenes de egreso emanadas por jueces de ejecución de la pena y de sala constitucional incumplidas desde hacía varios años 20 sentencias al menos obligaban al sistema penitenciario a tomar acciones y eso se venía postergando en este contexto empezamos a realizar una serie de acciones afirmativas cuyas consecuencias luego a nivel mediático y discursivo vamos a señalar pero que creímos y seguimos sosteniendo fueron absolutamente indispensables para disminuir los niveles de hacinamiento entre estas acciones la más importante quizás fue el proceso de reubicación a regímenes semiabiertos entre el 2015 reubicamos a 3.241 personas en el 16 2.426 y en el primer semestre del 17 969 personas 1.600 de estas correspondieron a la aplicación de las medidas extraordinarias en cumplimiento de las órdenes judiciales se inicia también un proceso de nueva construcción de espacios con modelo de atención diferenciada que es lo que nos ha permitido la reubicación y nuevos espacios nos han permitido reponer de alguna manera construcciones deterioradas que nos han llevado a una disminución de hacinamiento al 25% que todavía sigue estando por encima de los estándares admitidos pero creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante la reparación de algunos espacios también deteriorados ha permitido incrementar la capacidad real de alojamiento de 9.130 espacios a 10.701 quiero remarcar aquí que para nosotros la remodelación y la construcción tiene como efecto fundamental dotar de condiciones adecuadas y el respeto a la dignidad de personas no pasa por el tamiz de creer que seguir construyendo es una respuesta adecuada además de que las nuevas construcciones están acompañadas y creo que esto es lo más importante de rescatar de un modelo nuevo de atención centrado en la formación en el estudio en el trabajo en el deporte en la cultura y esa es nuestra apuesta de modelo a extender posteriormente en todos los centros penales incluso un modelo de muchísima menor contención policial donde nuestra población se moviliza libremente por los espacios sin estar esposados y con medidas apenas ligeras de contención la introducción de la vigilancia electrónica que fue un proyecto aprobado al 2014 nosotros logramos implementarla y en estos momentos hay 377 usuarios de la vigilancia electrónica que de otra suerte estarían cargándonos más el sistema hemos presentado una variedad de proyectos de ley para lograr reformas normativas que permitan postergar en el tiempo tales como el proyecto de penas de utilidad pública proporcionalidad en las penas a las mujeres en condición de vulnerabilidad cuando esta condición haya incidido en la comisión del delito racionalidad en los delitos patrimoniales reforma a la ley de mecanismos de seguimiento electrónico para permitirnos una mayor cobertura y reforma a la ley de registro y archivo judicial se dispuso igualmente hace un año el cierre del espacio de aislamiento más terrible más temeroso que teníamos ahí en nuestros centros penitenciarios el ámbito F que el señor comisionado Cavalaro conoció conocido como las tumbas para que dimensionemos lo que significaba que nos generaba problemas tremendos de violencia de autolesiones de encierro prolongado dificultades en la comunicación al exterior este espacio fue cerrado y nosotros cerrado nos aseguramos de model demolerlo para impedir que sea reconstruido lo que había ahí hoy se está convirtiendo en un espacio para unos talleres y una comunidad terapéutica para atención a la drogadicción estamos reformulando el modelo de encierro del régimen de máxima seguridad para evitar el confinamiento en solitario por periodos prolongados estamos mejorando los procesos de atención técnica de esta población así como la infraestructura para permitir espacios para el deporte el estudio y la formación técnica en estos espacios de máxima contención que no se caracterizan precisamente por tener abiertas todas estas oportunidades hemos realizado convenios con distintas organizaciones en cuenta con CEGIL que nos ha permitido el diagnóstico de las poblaciones vulnerables con miras a generar protocolos de atención diferenciadas uno de los logros más importantes de la gestión ha sido la creación de la oficina de inserción social por primera vez el Ministerio de Justicia incorpora en su estructura organizativa una oficina de acompañamiento post penitenciario una oficina que ha definido un programa que enlaza con empresa privada con otras organizaciones del Estado para darle seguridad a la población que a su egreso va a poder seguir siendo acompañada y se le va a apoyar en el logro de trabajo en atención técnica etcétera hemos firmado gran cantidad de convenios con las universidades con los equipos deportivos lo cual nos permite traer a nuestra población a los estadios al cine al teatro a pesar de la crítica permanente que esto genera en los sectores más conservadores de nuestra población hemos estamos en el proceso de construcción de una política penitenciaria como política pública con participación de distintos actores y muy importante con participación de la población privada de libertad que participa de todos los talleres estamos aprovechando uno de los nuevos modelos constructivos una de las unidades de atención integral para tener residentes femeninas y varones en un mismo espacio compartiendo lo educativo lo laboral y lo formativo creo que es una acción importante que se da por primera vez en la historia del sistema penitenciario obstáculos en el contexto de estas decisiones evidentemente muchos y de algunas consecuencias sensibles en primer lugar un acoso mediático impresionante una tergiversación absoluta de todas las decisiones del ministerio y un llamado a la ciudadanía haciéndole ver que cualquier problema de seguridad en el país está vinculado a la ministra de justicia y su decisión de reubicar a las personas un cuestionamiento permanente a la gestión que salpica al señor presidente de la república y aquí quiero ser muy clara sin cuyo apoyo no hubiéramos podido seguir adelante el presidente ha respaldado nuestra gestión sabe que no es un tema popular pero nunca nos ha quitado el respaldo en nuestra política de defensa de los derechos humanos hemos tenido que estar rindiendo cuentas ante la asamblea legislativa en otros foros por informaciones distorsionadas hemos recibido amenazas personales a la integridad física tanto el viceministro Fioli como quienes habla algunas de las cuales se han materializado en agresiones por lo menos verbales y el reiterado discurso populista que promueve el odio y la exclusión de grupos vulnerables lo han logrado posicionar en vista de que me queda poco tiempo voy a los retos y desafíos en primer lugar creemos que el reto fundamental es sostener en el tiempo como política estatal el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de la población privada de libertad superar en todos los espacios el discurso populista relacionado con el ejercicio de todas las funciones y de todos los actores del sistema penal discurso que ha propiciado el encierro y continuar uno de los mayores desafíos en el impulso de la construcción de una política criminal democrática en lo inmediato la adopción de las medidas que racionalicen el castigo y prioricen las penas alternativas la arquitectura penitenciaria deberá ser orientada hacia la construcción de modelos en condiciones de normalidad evitando los mega complejos penitenciarios que tanto conspiran contra la tensión de vida de la población fortalecer muchísimo la inserción social y sus programas adoptar métodos racionales y efectivos de atención a la drogadicción en los centros penales priorizando las políticas de reducción del daño aplicación de protocolos diferenciados en el abordaje de poblaciones vulnerables el uso restrictivo de la prisión preventiva superando criterios como la reincidencia la fragancia y la alarma social que son extra procesales pero que han afectado las decisiones mantener vigente en la discusión pública y en la por la necesidad de lograr una mayor sensibilización el discurso de la necesaria humanización de la pena y promover por supuesto a lo interno una atención directa empática con la población privada de libertad reafirmando cotidianamente su dignidad y el respeto a sus derechos muchas gracias muchas gracias señora ministra señora directora la palabra ahora para el comisionado Jesús Orozco relator de país gracias presidente para agradecer la presentación tanto de la digna representación de las organizaciones solicitantes como de la digna delegación del ilustre estado de Costa Rica y su alto perfil de la misma encabezada por la ministra de justicia y apreciar mucho la información que nos comparten sobre los problemas avances obstáculos desafíos relacionados con la situación de personas privadas de la libertad en Costa Rica yo toda vez que pues la comisión cuenta con su experto que está presente que es el comisionado James Cavallaro como relator para los derechos de las personas privadas de la libertad y también nos enriquecemos con la presencia de don Alberto Bruno y como representante de la oficina del alto comisionado yo me concretaría a un aspecto en mi calidad de relator para defensoras y defensores de derechos humanos también y de independencia judicial un aspecto que sí me preocupó y que a lo mejor es si se ubica que me refiero a los procesos disciplinarios que se han abierto con respecto de jueces y juezas que han decretado medidas alternativas a la prisión preventiva yo quisiera ver si nos pudieran aportar información precisa sobre el particular y lo mismo la 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 perspectiva del Estado en este sentido porque a lo mejor es uno de los obstáculos más que en su compromiso de la ministra de justicia que nos comparte se podría enfrentar entonces este aspecto lo solicitaría nos lo precisar gracias James muchas gracias señor presidente y quisiera enfatizar que para mí y para la RPPL esta audiencia ha sido un placer un placer en el sentido de escuchar informaciones pertinentes relevantes coherentes informaciones analizadas con una lógica jurídica y también de políticas públicas y de este lado de escuchar las informaciones precisas contundentes de la señora ministra quisiera hacer algunas preguntas pero primero un comentario la RPPL y la comisión ha destacado ha aplaudido el proceso actual que hemos constatado del del ministerio que dirige la señora ministra los avances han sido importantísimos el trabajo que ha hecho a pesar de las presiones la señora ministra hace un trabajo excepcional es un trabajo ejemplar para las américas no dejo de referirme a las iniciativas importantísimas que ha conseguido adoptar e implementar la señora ministra en mis viajes a otros países del hemisferio merece el reconocimiento porque entendemos lo difícil que es y ha dicho ha citado por ejemplo el acoso mediático de repente puede haber una relación entre esta sesión y la última que sería interesante trabajar esa lógica pero quería aquí en este espacio público reconocer el trabajo excelente que ha hecho para reducir a través ha citado unos ejemplos del uso de otros regímenes no cerrados decisión del ministerio de intentar humanizar los centros penales de crear dentro del sistema penitenciario una oficina de reinserción que entiende la lógica que hay un antes un durante y un después cuando se trata de la privación de la libertad en fin yo podría seguir pero lo que quería hacer como preguntas reconociendo todo lo que se ha hecho digo la RPPL sigue dipueta a seguir trabajando con los presentes en este proceso queremos que este proceso avance cuenten con el apoyo técnico nuestro el apoyo también en las discusiones con otras autoridades en otros países levantando lo que se está haciendo como modelo importante a seguir y eso digo ahora las preguntas un poco más difíciles porque son preguntas diría para otros elementos de lo que es el estado de Costa Rica ahí no sé dónde están los proyectos si hay un proyecto de ley para limitar la prisión preventiva a lo justificable y legítimo por las normas interamericanas esto de reincidencia o flagrancia o otros factores no son legítimos la normativa interamericana es muy clara obstrucción del proceso o riesgo de fuga entonces si hay un proyecto en ese sentido dos el índice que usted asume tiene que trabajar con eso 352 personas por cada 100 mil cuando se compara a los países vecinos que tienen índices mucho más altos de homicidio y otros crímenes graves y tienen menos personas en la cárcel si hay algún tipo de política coherente del estado no sólo del ministerio para reducir para reducir las penas para hacer menos uso a la prisión para imponer el uso de las penas alternativas entonces ahí me limito a ese tema porque creo que la segunda pregunta realmente es una pregunta bastante amplia si hay o puede haber una política nacional para bajar esa cifra porque si bajar esa cifra con certeza facilitaría la vida de la señora ministra creo que reduciría las preocupaciones de la sociedad civil tanto de los que defienden los derechos humanos como los que de forma teórica analizan los sistemas penales y hay una preguntita que agrego sobre las personas LGBTI no sé cómo se clasifica las personas o cómo se determina a cuál centro va es por la auto identificación y si no lo es podemos llegar a un sistema que recoloca esa determinación y no tanto la determinación biológica que puede llevar a todas las condiciones y problemas y violencia que se documenta aquí pero hasta mucho más en otros países son mis consideraciones y terminando enfatizando y reconociendo el trabajo importantísimo que está siendo hecho y nuestro interés y disposición a seguir colaborando con esos objetivos muchas gracias señor presidente gracias comisionado cabalero señor alberto bruno algún comentario muchas gracias señor presidente antes que todo comentarles a los colegas de la comisión interamericana que me siento honrado de estar aquí en este acuerdo de cooperación entre los dos sistemas porque esta audiencia es casi emblemática en el sentido de que es el espíritu de lo que creo deberían de ser estas audiencias es decir un espacio constructivo de debate de alto nivel y muchísimas gracias presidente por darme la palabra en segundo lugar este reconocer a la par de los demás que me han precedido el nivel de la presentación tanto de los peticionarios como del del estado quisiera saber si hay o tal vez me lo perdí cuál sería el universo de las personas en prisión preventiva si hay un digamos desglosar para tener una idea más clara y en cambio sobre otro tema que se ha tratado aquí que es el tema de independencia judicial decir que la oficina efectivamente ha recibido una serie de preocupaciones en esta materia que desde Naciones Unidas estaremos próximamente en el país para atender el tema de independencia judicial en eventos públicos gracias gracias la secretaria ejecutiva Elizabeth Abimashar va a hacer una intervención muchas gracias por toda la información es una pregunta muy breve sobre el acceso al agua potable hace un tiempo la comisión había recibido información en el sentido de que en algunas cárceles las personas privadas de libertad tenían acceso al agua potable durante horas restringidas bastante restringidas durante el día entonces la pregunta es solamente si es así o si tienen acceso al agua potable durante todo el día muchas gracias gracias Elizabeth simplemente decir que bueno en el breve tiempo que fui ministro de justicia sé lo que es soportar el ataque mediático y de sectores retardatarios de todos aquellos que no creen en los derechos humanos o que quieren impedir los avances así que mi solidaridad solo quiero complementar un pedido de mayor información en el sentido de lo que ya explicó el comisionado Cabalaro en el tema como relator para personas LGBTI quisiera conocer un poco más del tipo de políticas y medidas que se siguen en los centros de privación de la libertad respecto a estas personas no solo en su calificación sino también su ubicación y medidas de prevención para algún tipo de riesgos amenazas contra su integridad y el ejercicio de los derechos que les pueda corresponder en su condición de su identidad de género o orientación sexual entonces viendo la hora pues creo que cada una de las partes podría tener hasta 7 minutos para una intervención empezando por la sociedad civil Muchas gracias señor presidente yo iniciaría haciendo eco de lo que ya se ha dicho aquí nosotros también reconocemos el trabajo que está haciendo la señora ministra creemos también que es un ejemplo para la región y nos parece fundamental este tipo de manifestaciones de apoyo al trabajo que ella está haciendo porque precisamente como ella misma se ha señalado ha sido objeto de ataques producto de este trabajo que está haciendo en procura en procura de los derechos de las personas privadas de libertad que por lo general son una de las poblaciones más olvidadas en todos los países del hemisferio y para contestar específicamente las preguntas bueno y para agregando otra cosa justamente producto de esa apertura y de esa actitud en pro de los derechos humanos que tiene el ministerio de justicia Segil está haciendo un trabajo que normalmente no haría con un estado que es trabajar justamente en un protocolo para la atención adecuada de las personas privadas de libertad LGBTI y ahora sí para contestar las preguntas concretas le pasaría la palabra a Manuel Muchísimas gracias en relación con todas las inquietudes particularmente las relativas a las que pueden afectar la independencia judicial hay que destacar algo y coincido con la señora ministra hay un embate o todo un ataque lamentable en Costa Rica de medios de comunicación colectiva que presentan una situación sesgada sumado también a que existe en la cúpula judicial una actitud o tendencia o renuencia a que los juzgadores y juzgadoras apliquen directamente el derecho de la convención y así hay manifestaciones que constan en el informe por escrito hay casos concretos de jueces y juezas que han sido sancionados sancionados por el hecho de variar una prisión preventiva decretada y muchas veces conocida por la vía de apelación en un caso que simplemente es mediatizado que es presentado de una forma sesgada manipulada y con abierta desinformación hay una situación y hay sanciones impuestas sanciones que han quedado firmes a nivel administrativo y que a pesar de tratar de combatirse la norma en sede constitucional mediante una acción de inconstitucional que es una norma el 199 de la ley orgánica del poder judicial que establece esta potestad para que corte como superior administrativo se aboque al caso hay hay situaciones incluso uno de una una juzgadora cuya sesión fue transmitida por un medio radiofónico la sesión en donde se le sancionó fue conocida por todo el público cuando incluso se trata de un material pues que y que tiene que ser de un acceso restringido ¿cuál es el argumento? el argumento es que se ha cometido un grave yerro judicial entonces bajo el argumento de un grave yerro judicial y la afectación a la imagen del poder judicial de oficio el órgano disciplinario encargado de investigar y de sancionar conductas administrativas en los jueces y juezas pues abre de oficio ante cualquier información casi donde presenten desde una perspectiva negativa un cambio en la medida cautelar el problema con esto es cuál es el mensaje que se está enviando a los jueces y juezas y que tiene incidencia en lo que claramente señalaba la señora ministra el mensaje es utilicen la prisión preventiva y utilícela como pueda ¿por qué? porque los jueces y juezas seres humanos en última instancia y que actúan en principio en atención al principio de independencia del juez y de la jueza pues se van a ver como seres humanos evidentemente en una situación de temor de abierto temor a que cualquier cuestionamiento mínimo que sea y que a alguien se le ocurra mediatizarlo pues va a traerles una consecuencia o puede traerles una consecuencia de tipo disciplinario estos casos están documentados en los informes indicándose situaciones en donde se han sancionado y no es un caso son varios casos donde han existido sanciones a nivel disciplinario incluso con suspensión del cargo decisiones que son abiertamente celebradas por medios de comunicación colectiva en relación con esto como una forma de que también el poder judicial aplica la ley en su casa y cuando se ha acudido ante la sala constitucional la sala constitucional no ha brindado una respuesta adecuada ha señalado que la corte plena el órgano máximo administrativo tiene la potestad de realizar estas investigaciones disciplinarias sobre decisiones jurisdiccionales y de imponer si es del caso una sanción tal y conforme lo ha hecho y cuando se ha hablado se ha argumentado sobre la aplicación de la convención lo que sea por lo menos los discursos han sido en el sentido de que los jueces y juezas no tienen por qué estar realizando la aplicación del contenido de la convención sin hablar de que pues esto produce también un efecto generalizado en la ciudadanía y con total desconocimiento digamos del contenido de la decisión que puede o no ser compartida pero que tiene un sostén jurídico fáctico y procesal simple y sencillamente se presenta como algo inconveniente inadecuado o que simple y sencillamente pues no es de agrado y tiene que es lo más preocupante una respuesta en las altas autoridades que manda un mensaje negativo a la judicatura y que tiene ese impacto en el tema pues que aquí se está tratando con eso pues creo que dejo dejo contestar a las respuestas con la indicación de que en el informe vienen documentados de forma detallada concreta precisa todos y cada uno de estos casos por lo menos de algunos de los más emblemáticos o más relevantes pero hay múltiples casos en donde se han abierto procesos y se siguen abriendo contra jueces y juezas por decisiones y particularmente cambios en las medidas cautelares de prisión preventiva a otras medidas cautelares y para contestarle al señor Caballaro la prisión preventiva el 239 bis del código procesal penal en la actualidad señala que se puede dictar prisión preventiva cuando haya flagrancia en delitos contra la vida delitos sexuales y delitos contra la propiedad en que media violencia contra las personas el hecho punible se ha realizado presumiblemente por quien haya sido sometido al menos en dos ocasiones a procesos penales en los que media violencia contra las personas o fuerza en las cosas donde haya habido acusación cuando se trata de personas reincidentes en comisión de hechos delictivos en que media violencia contra las personas o fuerza en las cosas o cuando se trata de delincuencia organizada esa es la ley ok muchas gracias la palabra al estado entonces hasta por 7 minutos muchas gracias respondiendo por el final en cuanto al tema del acceso al agua potable señalar que efectivamente ha habido en algunos tiempos problemas de suministro de agua relacionados con el mal estado de tuberías viejas etcétera pero que en este momento podríamos asegurar que ese ya no es un problema de nuestra población privada de libertad en cuanto al tema de la población LGBTI gracias al apoyo de CEGIL nosotros logramos en primer lugar identificar a través del diagnóstico y hoy estamos con esa misma colaboración trabajando con el protocolo el mecanismo de la autoidentificación ha sido uno de los más utilizados tengo que admitir sin embargo que la ubicación física de estas personas se nos ha convertido en un problema porque no tenemos estamos intentando encontrar una respuesta que resuelva definitivamente el tema hemos intentado la separación se nos crea una segregación hemos intentado juntarlos ha habido dificultades quisimos en el caso de los transgéneros ubicarlos en la cárcel de mujeres una reacción tremendamente negativa de parte de las mujeres es decir es un tema muy sensible si se ha girado una instrucción una directriz policial por ejemplo para el tema de la requisa para que las requisas de las personas transgénero sean llevadas a cabo por mujeres claro que debo remarcar aquí con una fuerte resistencia a lo interno también de las autoridades no las autoridades básicamente los funcionarios de la policía penitenciaria que nos han acusado ante las dirigencias sindicales y ante la oficina de derechos humanos diciendo que eso constituye una afectación a los derechos humanos de las policías que se exponen a hacer este tipo de requisas como vemos pues el discurso es un poquito complejo a todos los niveles en cuanto a la toma de decisiones de política criminal efectivamente el ministerio de justicia de su lado ha venido proponiendo una serie de reformas legales que nos permitan alcanzar un poco el tema de la humanización de la racionalidad en la sanción y como órgano rector está haciendo una convocatoria importante para llevar adelante un proceso de construcción de política criminal con todos los órganos del Estado sin embargo la coyuntura que aquí se ha expuesto pues a veces no facilita que este proceso sea tan acelerado el posicionamiento tan fuerte de un discurso populista de un discurso que responde a las demandas de la seguridad con pena de prisión está muy instalado en la conciencia de operadores de sectores políticos y de la sociedad costarricense entonces haremos nuestro mejor esfuerzo para involucrar a todos los entes del Estado en una propuesta de transformación porque estoy absolutamente convencida de que los problemas del sistema penitenciario no los puede resolver el ministerio de justicia y paz pasan por el tamiz de las decisiones de política criminal de una política criminal que por supuesto adonde en las causas de la criminalidad y no en sus consecuencias pero eso ya se sale en nuestro resorte porque tiene que ver con la competencia de otros poderes del Estado Doña Eugenia usted quería hacer alguna quiero nada más agregar que en el informe que aquí presento también van datos más precisos sobre las cosas que he afirmado por acá Gracias señora Ministra en mi condición de representante de Cancillería como representante de Estado que precisamente aquí se plantean una serie de temas que trascienden efectivamente al Poder Ejecutivo nuestro compromiso será obtener información de los diferentes de los otros poderes de la República en la medida en que ellos puedan informar bueno qué está sucediendo y si nos interesaría tener acceso a esos casos para que pudiera el propio Poder Judicial informar al respecto también dar su visión estamos en la mejor disposición siempre de brindar información y así haremos procuraremos esa información la solicitaremos en el respeto también a la independencia de poderes y lo mismo en cuanto a los proyectos que existan en la Asamblea Legislativa para saber el estado en el que están y qué contenido pueden estar proponiendo verdad ustedes saben que esto es un tema bastante complejo en un estado como ya lo ha señalado doña Cecilia frente a una sociedad diversa compleja entonces en esa medida sí expresar el compromiso del estado de poder procurar información pertinente a la comisión interamericana gracias bien muchísimas gracias a representaciones de las organizaciones sociales peticionarias y del estado de Costa Rica creo que ha sido una audiencia muy fructífera en esta materia también agradecer la presencia del señor representante Alberto Brunori del alto comisionado para los derechos humanos para Centroamérica y a todas y todos ustedes que nos han acompañado también muchísimas gracias hemos concluido la última audiencia de esta mañana gracias